¿Augustina? Con este instrumento contamos nuestras historias, nuestras penas, alegrías y así dedicándonos. ¡Augustina! 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 En el lugar de donde nosotros venimos, se cantan muchas tonadas. Mira, nosotros pertenecemos a la provincia de Ucruzzi. Allá se llama departamento, acá se llama provincia, allá se llama departamento. Nosotros venimos de una provincia, de departamento, su provincia se llama Ucruzzi, de los más todos. Y ahí cantamos tonaditas. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!